hola en este vídeo vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en java donde me encuentro en la siguiente interfaz interfaz que vamos a utilizar para poder gestionar la información de nuestros clientes que nosotros registremos en nuestro sistema punto de venta y en este momento nosotros ya hemos agregado los siguientes controles para poder visualizar esa información que nosotros tengamos en la tabla clientes que está en nuestro servidor de base de datos de tipo mysql o en el servidor de base de datos de tipo sql server bien tenemos los controles necesarios para poder visualizar esa información ahora tengo los siguientes botones botones que voy a utilizar para poder paginar los registros que nosotros visualicemos en la siguiente tabla y lo que haré será modificar estos botones voy a agregarle otros iconos bien y también empezaremos a crear el procedimiento para poder obtener la información de la tabla clientes y por visualizar esa información justamente en la siguiente tabla ahora estos iconos yo los estoy descargando de una página página que ya les mostré anteriormente pero por si se les olvido la página voy a mostrarle nuevamente la página bien me encuentro en la siguiente página página que estoy utilizando para poder proporcionarle iconos a mi sistema donde pueden encontrar la siguiente variedad de iconos cualquier icono que ustedes deseen pueden seleccionar un icono y tienen las opciones para poder descargar este icono despliegan la siguiente opción y les mostrará las siguientes opciones bien si quieren descargar el icono de color negro o de color blanco también pueden seleccionar si quieren para los siguientes dispositivos o el tamaño del icono tienen la opción para poder descargarlo como un archivo de tipo sbg o como un archivo de tipo png bien yo aquí es donde estoy descargando los iconos para mi sistema ahora lo que haré será pasar al diseño voy a pasar a clientes voy a seleccionar el siguiente botón voy a pasar a sus propiedades tengo la opción icono yo ya tengo descargado estos iconos y tengo almacenado esos iconos en la carpeta de recursos bueno al parecer todavía no me aparecen estos iconos agregué los siguientes iconos bueno al parecer no he agregado estos iconos voy a agregar estos iconos bien tuve que cerrar nuevamente lo que es la id y nuevamente abrir la id o sea el proyecto y ya se muestran los iconos bien ahora voy a pasar a cliente voy a seleccionar el botón clic derecho propiedades en la propiedad icon en la carpeta de recursos voy a buscar los siguientes iconos bien en el primer botón voy a colocar el siguiente icono ok estos iconos yo los tengo ya redimensionados o sea ya les he proporcionado un tamaño ideal para poder proporcionarse los a estos botones si ustedes desean estos iconos en cada clase yo estoy dejando el proyecto para que ustedes puedan descargar este proyecto y obtener el código y todos los recursos que yo estoy utilizando en este proyecto o en este sistema ahora voy a seleccionar el siguiente botón y voy a pasar a sus propiedades voy a cambiarle el icono y voy a mostrar el siguiente icono ahora voy a seleccionar el siguiente botón propiedades icono voy a mostrar el siguiente icono y de último el siguiente botón propiedades icono y voy a mostrar el siguiente icono muy bien pueden observar los siguientes iconos que voy a mostrar en los siguientes botones ahora vamos a crear el procedimiento para poder obtener la información de la tabla de clientes y poder visualizar esta información opción justamente en esta tabla pero vamos a seleccionar esta tabla clic derecho pasemos a sus propiedades code y justamente tenemos la siguiente propiedad vamos a seleccionar esta propiedad aquí tenemos el siguiente botón y vamos a generar un código código que nos permitirá deshabilitar el modo de edición de columnas o de filas en nuestra tabla y voy a colocar el siguiente código voy a colocar el nombre que va a contener esta tabla table-cliente hay que copiar este nombre porque este nombre también se lo vamos a proporcionar a esta tabla le vamos a asignar lo siguiente la siguiente instancia de la clase jtable y vamos a invocar al siguiente método método que nos permitirá invalidar nuestras filas o nuestras columnas que nosotros no podamos editar información de las filas o de las columnas de nuestra tabla que nosotros tenemos en la interfaz por este motivo le vamos a colocar un return y que retorne el valor de falso pueden observar el código ahora presionemos ok bien ahora vamos a proporcionarle el nombre a nuestra tabla y se llamará table-clientes vamos a cerrar clic derecho cambiar el nombre de variable muy bien pueden observar el nombre de variable de esta tabla ok ahora pasemos al código y pasemos a la sección cliente y justamente a este arreglo vamos a pasarle ese nuevo objeto el nombre de nuestra tabla ahora tenemos que capturar esta información en la clase de cliente biomodels vamos a crear un objeto de la clase jtable voy a crear el siguiente objeto de la siguiente clase vamos a importar la librería bien será un objeto final ahora vamos a obtener esta información vamos a inicializar el siguiente objeto voy a seleccionar el siguiente objeto voy a copiar esta línea de código voy a pegarlo voy a pegarlo justamente vamos a colocar el siguiente objeto hacemos la referencia de la clase jtable vamos a obtener el dato que está en la posición 1 de este arreglo bien de esta forma ya tenemos la referencia de la tabla que nosotros tenemos en la interfaz justamente en la siguiente clase ahora justamente aquí se muestra la siguiente línea amarilla y me está indicando que nosotros podemos proporcionarle la palabra final bien ahora vamos a crear el procedimiento para poder obtener la información de la tabla de clientes y será justamente antes del método restablecer pero antes pasemos nuevamente hasta arriba voy a crear un objeto de la clase default table model para poder gestionar nuestra información de nuestra tabla clic derecho formato bien a este método yo lo llamaré buscar cliente va a recibir un parámetro de tipo string dentro del siguiente método voy a crear un objeto de la interface list que va a contener una colección de objetos de la clase de este cliente y a este objeto lo llamé cliente filter luego he creado un arreglo de tipo string llamado título que va a contener los títulos que nosotros vamos a visualizar en nuestra tabla id, número de identidad, nombre, apellido, email, dirección, teléfono, crédito, imagen son los nombres de las columnas de la tabla de cliente ahora voy a colocar el siguiente objeto objeto que hemos creado de la clase default table model vamos a inicializar a este objeto con la instancia de la siguiente clase y a esta clase vamos a pasarle como primer parámetro el valor de null y luego el arreglo que contiene los títulos que nosotros vamos a visualizar en nuestra tabla de esta forma le estamos pasando esta información al siguiente objeto porque con este objeto es como vamos a visualizar información en nuestra tabla y vamos a visualizar las columnas de acuerdo a la información que esté almacenado en este arreglo así vamos a generar y a crear esas columnas luego he creado una variable de tipo entero llamada inicio le voy a asignar la siguiente operación donde primero vamos a restar el dato que esté almacenado en la siguiente variable variable que tenemos que crear menos el valor de 1 y el resultado de esta operación se va a multiplicar con el dato almacenado en la siguiente variable registro por página tenemos que crear estas variables voy a crear una variable de tipo entero llamada id cliente y lo voy a inicializar con el valor de 0 ahora he creado la siguiente variable registro por página vamos a utilizar a esta variable para poder indicarle a nuestro paginador cuántos registros vamos a visualizar por cada página y en este momento yo estoy inicializando a esta variable con el valor de 10 esto significa que en nuestra tabla solo podremos visualizar 10 registros por cada página ahora tengo la siguiente variable número de página vamos a utilizar a esta variable para indicarle en qué página nos encontramos cuando estemos navegando por los registros o por las páginas de nuestro paginador que en este caso lo estoy inicializando con el valor de 1 esto significa que inicializamos a esta variable con la primera página porque estas variables las vamos a utilizar para poder generar nuestro paginador y justamente aquí estamos utilizando ya esas variables en esta operación para crear una operación y poder obtener registros de acuerdo al dato que esté almacenado en la siguiente variable inicio que a partir del dato que esté almacenado en esta variable es donde vamos a obtener registro de la consulta que nosotros vamos a realizarle a nuestra tabla ahora voy a crear una condición ahora dentro de los paréntesis de esta condición voy a colocar el parámetro campo y voy a invocar al método igual y voy a comparar la información que esté en el parámetro si es igual a vacío si es igual a vacío esto significa que no estamos tratando de filtrar ningún cliente ya que este parámetro va a contener los datos que vamos a utilizar para poder filtrar clientes de acuerdo a los caracteres que nosotros ingresemos en un campo de texto que vamos a utilizar para poder estar filtrando la información de nuestras tablas ahora si viene vacío haremos la siguiente consulta vamos a inicializar el siguiente objeto de acuerdo a la información que vamos a obtener de una consulta vamos a invocar al siguiente método método que tenemos en la clase consult si seleccionamos este método clic derecho navegar a su declaración pueden observar que tenemos el siguiente método método que está realizando una consulta a la tabla de cliente que nosotros tengamos en nuestro servidor de base de datos vamos a obtener toda la información de la tabla de clientes pero vamos a filtrar información utilizando el siguiente método string método que me va a proporcionar el siguiente método y a este método como primer parámetro vamos a colocarle la variable inicio ahora que hace este método este método lo que hace es omitir una cierta cantidad de registros de acuerdo al dato que esté almacenado en la variable inicio por este motivo hicimos la siguiente operación ahora un ejemplo si nosotros estamos obteniendo 100 registros de la tabla de clientes bien con este método lo que haremos será indicarle que cantidad de registros vamos a omitir si en esta variable está el valor de 10 esto significa que va a omitir los primeros 10 registros de esa lista mostrándome obteniendo los otros registros restantes o sea los 90 registros restantes porque ha omitido los 10 primeros registros y de esta forma iremos creando nuestras páginas que van a contener nuestros registros ahora una vez que nosotros obtengamos los registros que nos ha devuelto el siguiente método invocamos al siguiente método que con este método le vamos a indicar a los registros que nosotros hemos obtenido o sea a los 90 registros cuántos registros vamos a obtener de esos 90 y de esos 90 solo vamos a obtener la cantidad que contenga esta variable que nosotros estamos inicializando esta variable con el valor de 10 esto significa que de los 90 registros solo vamos a obtener 10 registros y los registros que vamos a obtener de esos 90 son los 10 primeros registros esto significa que este método prácticamente hace lo contrario que hace este método este método omite los 10 primeros registros y este método lo que hace es obtener los 10 primeros registros bien de esta forma vamos a crear nuestro paginador o ya estamos creando nuestro paginador ahora invocamos al siguiente método para poder convertir esa información nuevamente en una lista y poder almacenar esa lista en el siguiente objeto ahora vamos a crearle un else a esta condición si esta variable contiene datos esto significa que estamos tratando de filtrar un cliente y haremos el siguiente procedimiento pero bien amigos hasta aquí voy a dejar este video en el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java bien espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga salsa всем voy a dejar esta sermon cuenta que le haremos un�� de límite 1985 20 20